Ustedes saben entonces que arrancan los precandidatos a intendentes y hoy en vivo tenemos con nosotros a la única precandidata, única precandidata mujer a intendente en nuestra ciudad, ella es Ramona Lobera, lo digo bien, Lobera. Y bueno, ella está, si bien hemos hablado en varios momentos con ella, obviamente en otras oportunidades, ella está representando, entonces bien como dice el pie de pantalla, en la ciudad de Salto se constituyó la lista de unidad de luchadores y la izquierda, en el frente de izquierda de los trabajadores unidad, que en algún momento, bueno como estábamos hablando fuera de cámara, el precandidato a intendente fue Juan Ignacio López, exacto. Bueno, Ramona, contanos un poquito cuánto hace que sos parte de este frente. O sea, en el partido hace la crisis del 2000-2001, hace mucho tiempo, o sea, estuve en otra localidad obviamente, pero acá en Salto, o sea, hace 16-17 años que estoy viviendo, pero bueno, siempre acompañando de afuera. Claro. ¿Siempre estuviste militando en la izquierda? Sí, sí. Bien. Sí, hace 23 años más o menos. Ok. Y hoy estás en nuestra ciudad y sos quien encabeza esta lista como precandidata a intendente de nuestra ciudad. ¿Por qué querés ser precandidata? ¿Por qué te parece que es importante hoy tener este rol y tener esta responsabilidad? Más que nada, bueno, uno siempre está en los barrios y bueno, me propuse este año ser yo la candidata, o sea, para acompañar más que nada, como lo ha hecho siempre el partido de izquierda, acompañar a los trabajadores, a los vecinos, más allá de lo que está haciendo el intendente actual, creo que por ahí un cambio también estaría muy bueno. o sea, como mucha gente está de acuerdo, mucha gente no, bueno, por eso este año me propuse, bueno, tomar el frente, digamos. Esta iniciativa. La iniciativa. ¿Cuáles son las propuestas claras que puede ofrecer hoy a nivel local, por lo menos, el frente de izquierda? Bueno, nosotros venimos hace mucho tiempo, no solamente local, sino a nivel nacional, acompañando a los trabajadores. El partido ha tenido un gran acompañamiento con los trabajadores del Sumna y muchas otras empresas. Y bueno, yo creo que hoy acá en Salto, bueno, es lo mismo, la misma idea. Y bueno, no solamente acompañar a los trabajadores tanto de las empresas, sino en el sistema de salud y acompañar a los vecinos, que hoy en día hay muchos vecinos que no tienen trabajo, muchos trabajos precarios. Y bueno, esa es nuestra idea. Nosotros normalmente seguimos trabajando todo el año, no solamente salimos en las elecciones. Es un partido que está continuamente acompañando a la clase trabajadora. Tienen a nivel provincial a Néstor Pitrola, lo digo, lo nombro a él porque es un referente de ustedes y además quien va como precandidato en la provincia. Sí, sí, y a Romina del Pla. Y a Romina del Pla, que bueno, son nombres o gente que uno ya conoce un poco más o que ha visto también en medios nacionales. Y que bueno, esto hace un poco que conozcamos la idea o la línea política que llevan adelante, las banderas que llevan adelante. Siempre la bandera de la izquierda ha sido especialmente los trabajadores o el trabajo que no es informal. Y bueno, en nuestra ciudad, ¿cuál sería el planteo ante eso o cómo es tu mirada con respecto a lo local? ¿En qué condiciones o qué ves vos de nuestra ciudad, por lo menos al día de hoy? Y acá... ¿Qué cambiaría rotundamente, por ejemplo? Y hay que cambiar muchísimas cosas. Acá el vecino tiene muchas necesidades. Nosotros más que nada hemos ido en la periferia de Salto. Vemos que hace falta muchísimas cosas. Hay vecinos que no tienen agua potable, faltan licloacas. Inclusive hay barrios que no tienen luz. Claro. O sea, hay muchas necesidades para trabajar por Salto y por los vecinos. ¿Y cómo harían para trabajar en esos aspectos? Porque, digo, hay que gestionar, hay que seguramente tener en cuenta los recursos con los que van a contar. ¿Cómo harían para, de alguna forma, solucionar, por ejemplo, el tema cloacas? Que es un tema bastante profundo, bastante grande. Y que es verdad que todavía en nuestra ciudad hay muchos barrios que no cuentan con cloacas. Nosotros siempre planteamos, como te dije anteriormente, la necesidad del vecino. Y, o sea, yo creo que hay presupuesto para hacerlo. El tema es que se haga. Y nosotros proponemos eso, hacer cosas que quizás por ahí en la actualidad no se están haciendo. Porque nosotros tenemos el presupuesto que se manda a cada localidad y todo. Y, bueno, nosotros estamos viendo que quizás por ahí los que están actualmente no están haciendo lo que tendrían que hacer. Esa es tu mirada con respecto a, por ejemplo, la gestión del actual intendente. Sí, sí. O sea, como se ha planteado, ha dicho otro precandidato que hace seis años que se está postulando. Yo, o sea, lo veo una mirada que por ahí quizás tendríamos que cambiar un poco. Por ahí renovar y que trabaje gente nueva. No digo solamente nosotros, tampoco vamos a hablar más dedos de mano. Pero, bueno, creo que todos tenemos la mirada de sacar un salto adelante. Que quizás por ahí en la actualidad no se está haciendo. Se ha tomado prioridad y quizás otras cosas y no la que realmente se necesita para el vecino del salto. Has recorrido, por ejemplo, hablabas hoy de los barrios, has recorrido los barrios de nuestra ciudad. ¿Qué ves de ellos? Hablabas, bueno, un poco de la necesidad, ¿no? De cloacas, hablaste de agua potable, de luz eléctrica. Sí, nosotros siempre estuvimos trabajando no como partido, sino como polo obrero. Ok. Por eso hemos estado en barrios, hemos tenido merenderos, comedores y uno va viendo la necesidad del vecino que se acerca y te plantea las cosas. ¿Qué pasa con los merenderos y los comedores de nuestra ciudad? ¿Hay cada vez más o no? El tema pasa que quizás por ahí Nación o a nivel local uno por ahí pide insumos y hay un presupuesto. El tema es que no te llega. A nivel nacional no están, en todos lados, en la Argentina hay comedores, inclusive acá, pero bueno, supuestamente el presupuesto no se llega para abastecer esos comedores o esos merenderos. O sea, hay. ¿Porque son muchos o porque no llega directamente? Yo creo que no llega directamente. Obviamente, obviamente, hoy como estamos en la crisis que estamos, con la inflación y todo, se ha hecho mucho más grande el tema de la asistencia social, digamos. ¿Y no crees que sería ideal que no tuviera que haber en nuestro país comedores escolares, sino que cada familia pueda solventar los gastos de su casa? Obviamente. El tema es que trabajo tampoco hay. O sea, empresas hay, las empresas nacionales están llevando, es increíble la cantidad de plata que se lleva, pero bueno, lamentablemente el trabajador hoy en día no llega a la canasta familiar. Se incrementó tanto lo que es la canasta familiar que hoy un trabajador no llega al mes, no llega a un jubilado, no llega a un trabajador, mucho menos el que alquila. Acá, bueno, está bien, se han sorteado 64 viviendas, pero el cupo es de, no creo que sean 1.200 personas que necesiten hoy en día una vivienda para vivir. Es decir, nosotros tenemos, el partido ha creado un plan, pero bueno, eso es también, el tema es que la nación te brinde quizás los recursos para crear un plan de vivienda popular, digamos. Ok. Algo de eso hablabas en la presentación, ¿no? Cuando me mandaste esta presentación que se realizó de alguna forma de la lista, uno de los puntos de este comunicado decía planes de viviendas populares, banco de tierra controlado por los vecinos. Sí. ¿Cómo sería eso? Y, o sea, lo que pasa es que si se controla a nivel gobierno es, siempre hay un problema. En cambio, cuando se blanquea y lo controla el vecino, se toma de otra manera. Yo creo que hoy controlando al vecino... ¿Y qué estaría a cargo de ese control? Los propios vecinos que realmente necesitan su vivienda. Es como una cooperativa. Perdón, no, pero ¿no es un poco utópico, digo, pensar que, bueno, yo tengo determinada cantidad... No sé de dónde vamos a sacar las tierras, pero por ejemplo, que haya mucha tierra, además, en nuestro país, y que, bueno, le damos un grupo de vecinos y que, bueno, que vean cómo se lo reparten. ¿No es un poco...? No, no, o sea, el tema es manejar... O sea, obviamente uno tiene que empadronar y ver las prioridades de cada vecino. Acá tenemos muchos vecinos que, por ahí, quizás, no tienen, digamos, las mujeres que sufren violencia, mujeres con hijos, madres solteras. O sea, yo creo que hay que ir viendo, obviamente, con los recursos que uno tiene, ir viendo las necesidades y las prioridades, ¿no? ¿Qué pasa con la educación? ¿Cuál es la mirada que tiene el frente? Y la adecuación hoy es todo un tema muy complejo, digamos, pero bueno, también hemos estado en la lucha de los estudiantes, la lucha de los estudiantes... ¿Ustedes, por ejemplo, tienen precandidatos a consejeros escolares en la lista? Sí, sí. ¿Y a concejales también? A concejales también. O sea, los consejeros nuestros son prácticamente estos estudiantes. ¿Estudiantes? Sí, sí. Ok, ¿de carreras o...? No, no, no. O sea, estudiantes que han terminado de secundaria, quizás muchos no han tenido la posibilidad de seguir estudiando una carrera. O hay chicos que han estudiado, tienen, como es, tenemos una candidata que, por ejemplo, ha estudiado, como es, auxiliar de farmacia, no consiguió un trabajo. ¿Crees que entonces es difícil ingresar al mercado laboral? Sí. Hoy, no solamente acá en Salto, en muchos lados. Yo veo mucha gente joven que termina su secundario, o estudia algún curso, o estudia alguna carrera, y está haciendo cualquier otra cosa y no lo que realmente estudió. Quisiera hacer. ¿Qué pasa con el precandidato de ustedes a nivel nacional? ¿Quién es? Es a nivel... Nacional. Provinciales, Pitrola y del Plano. Solano y Ripoll. Ok, Solano y Ripoll. Es una unión del partido y el MST. Ok, perfecto. Bueno, más o menos, entonces, estos son los precandidatos de esta lista que recordamos entonces es de Unidad de Luchadores y la Izquierda. Sí, bueno, entonces te queda todavía, esto recién arranca, ¿es tu primera campaña? Acá, en Salto. En Salto, sí. Ok. Ya, otros baños. Y es la primera vez que estás como precandidata intendente. Como precandidata intendente. Ok. ¿Cómo ves la campaña? Bien, bien, venimos trabajando bastante bien. O sea... Y con respecto al resto, digo, a los opositores, digo, vos estás hoy compitiendo por una banca, por un lugar importante, que es, bueno, dirigir este pueblo, esta ciudad, bueno, con sus localidades, obviamente. Digo, ¿cómo ves el resto? Digo, ¿cómo ves en qué posición te encontrás vos con respecto al resto de la oposición? No, no, yo creo que, o sea, a nivel Salto, creo que todos pensamos lo mismo. A nivel nacional hay un poco de complicaciones, o sea, no tenemos los mismos puntos de vista. Claro. Pero, bueno, qué sé yo, esperemos que el que gane, o sea, se ocupe realmente de Salto como se tendría que ocupar. ¿Qué te parece la gestión de Alberto Fernández? Entonces, y hacia la media, o sea, yo no estoy de acuerdo, o sea, el tema, el país se ha endeudado mucho, y yo creo que con Massa vamos a salir con la misma situación, no va a cambiar mucho. O sea, ¿crees que Massa va a seguir en esta misma línea, digamos? Sí, sí. Bueno, la línea que estamos, igual, está Massa ahora también. El superministro está en todos lados. Está en todos lados. O sea, sí, creo que, o sea, hoy la única oposición es la izquierda. O sea, ese es el título, hoy la única oposición es la izquierda. O sea, el resto de candidatos ya en Estados, han cambiado de nombres nada más, pero prácticamente son los mismos personajes. Bueno, Ramona, la verdad que muchísimas gracias. Tenemos nada más que unos minutos nada más restantes, pero bueno, te queremos agradecer, porque primero que sos la primera que viene a romper este hielo y sos la única precandidata mujer, así que te felicitamos por eso, por tu valor, por tu, por nada. Por decir, bueno, yo puedo presentarme a precandidata intendente y, bueno, eso se valora también. Así que... No, no, muchas gracias a vos y, además, como ya hemos hablado otras veces, como un poco más fácil. Me alegro, me alegro. Bueno, la idea es esa, ¿no? Conocerte un poco más y conocer quiénes son los precandidatos intendentes a nuestra ciudad, que es importante. Ramona, muchísimas gracias. No, no, gracias a vos. Nosotros nos vamos a un pequeño videito y volvemos enseguida.